En el vigésimo aniversario de la fundación de la falange, afluyen a Madrid afiliados al partido que proceden de todas las provincias de España. Utilizan para ello toda clase de medios de locomoción, trenes especiales y autobuses. Al final del Paseo de la Castellana, frente al edificio de los nuevos ministerios, se establece el punto de la concentración. En la mañana del jueves 29 de octubre de 1953, una imponente masa humana acude al Estadio de Chamartín, que es por su cabida uno de los mayores de Europa. Muchos de los falangistas participaron en la cruzada y guerra de liberación. Otros son excombatientes de la división azul. Y todos ellos se hallan unidos por su lealtad y adhesión a Franco y a las ideas que el movimiento nacional significa y representa. Este es el aspecto que ofrece el Estadio. Con el mayor orden y disciplina, han ocupado su sitio las representaciones de la falange de las distintas provincias. Alrededor de la pista forman centurias del Frente de Juventudes y de la Guardia de Franco. En un altar levantado al efecto, se celebra la misa de campaña que oficia el obispo auxiliar de Madrid Alcalá, doctor Ricote. Esta misa es aplicada por el eterno descanso de José Antonio Primo de Rivera y de todos los caídos en la lucha contra el comunismo. El generalísimo es acogido a su llegada con grandes manifestaciones de entusiasmo. Acompañado de los miembros del gobierno y de las jerarquías, Franco atraviesa el estadio entre las ovaciones de los falangistas que agitan en el aire su español. Saluda el generalísimo a cada uno de los ministros que esperan en torno de la tribuna. Durante varios minutos, Franco recibe las expresiones de afecto de los miles y miles de concentrados a los que corresponde sonriente y con... Lejos de debilitarse, la falange, dijo, ha adquirido dimensión universal. Ante España se abre una nueva etapa en la que todos los ciudadanos deben avanzar con paso más rápido hacia la vigorización y continuidad del movimiento nacional. Para asegurar su continuidad, añadió, ha de rodeársele de las defensas precisas para que adquiera carácter constitucional. La locución del señor Fernández Cuesta impresiona vivamente al auditorio que le interrumpió en diversos momentos con sus ovaciones y que al final le acogió con una gran salva de aplausos. Hecho de nuevo el silencio el jefe del Estado español y jefe nacional de la falange, dice que sólo con el mantenimiento del espíritu combativo y la eficacia polémica y dialéctica de esta organización, estará asegurado el porvenir de la patria. En la tarea de servicio a los intereses fundamentales de España, agrega, la falange ha de caminar siempre en vanguardia. Al concluir franco su discurso, vuelven a reproducirse los vítores y se agitan en el aire los pañuelos en un impresionante espectáculo de fervor nacional.